bueno buenas tardes aquí estamos con Mateo Aristizábal que nos visita desde Nueva York Estados Unidos a hablar para frente de la empresa Quindío Aventurero en Buenavista Quindío Colombia ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Super? Sí. Eso, tengamos acá un momento, llevo un chequeo de seguridad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y dos. ¿Qué tal Mateo? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué tal Mateo? Bien. ¿Qué tal de género? Bien, ¿qué te pasa? Bien, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? Bien. El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!